It's my life It's my life, it's my decision It's my life, my inspiration It's my life, it's my decision It's my life, my inspiration Esta vida alejada de los árboles De los ríos y las flores No me ha enseñado a valorarles como debo No he aprendido a quererles Esta vida separada de los valles Transitando sucias calles Cambiando bosques por ciudades Perdiendo la salud Y adquiriendo enfermedades Esta vida, esta vida Esta vida, esta vida Esta vida, esta vida Esta vida es mi vida Somos carne viva Aún no puesta en la mira De un genocida Somos carne viva Viviendo sobre tierra radioactiva Somos carne viva Nativa de una esfera Donde aún se cuentan maravillas Si, aún se cuentan maravillas ¡Suscríbete! 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 Tengo miedo de perder Tengo miedo a equivocarme Tengo miedo de crecer Pero parece que ya es tarde Vuelve el miedo a caer Regresa el miedo a perderme Solo que ahora no va a vencerme Me siento fuerte Con el alma un poco más transparente Ahora y siempre Seguiré en la lucha Para ser un sobreviviente Piénsalo y siente Ahora estás acompañado Solo te vas de repente La vida te trajo La vida te cuidó Nunca importaron tus trapos O los tragos Cuando a tu favor Se brindó Nunca importó A toda acción una reacción Pero si no hay acción No habrá reacción Sigue buscando solucionar tu problema Preguntando y esperando en otros la respuesta No, 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 no